Quiero empezar diciendo que para mí es un tremendo honor compartir mesa con todos nuestros acompañantes, pero especialmente con el compañero Andros, secretario general de un partido hermano y un partido con el peso como tiene aquel en el Movimiento Comunista Internacional. Es un tremendo honor y os agradezco la invitación. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Me complace mucho acompañar hoy en este evento sobre la cuestión chipriota, un tema importantísimo que, como sabéis, nuestro partido siempre ha seguido de cerca y siempre hemos estado al lado de nuestros camaradas de aquel, luchando para alcanzar una solución viable, operativa y justa de una federación de dos comunidades, bizonal y dotada de igualdad política, como prescribe la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y conforme al derecho internacional y europeo. Entendemos la gran importancia de apoyar las negociaciones entre los dirigentes de ambas comunidades y hay que alabar la encomiable labor, los esfuerzos e iniciativas llevadas a cabo por el presidente Cristofia durante su mandato. Me parece fundamental remarcar aquí la responsabilidad de la Unión Europea respecto a la situación actual en tanto que permite la ocupación de un tercio de un Estado miembro, la República de Chipre. La Unión Europea debe comprender, de una vez que es necesario, que acompañe las negociaciones y se necesite una mayor firmeza por parte de la Comisión y del Consejo. Si Turquía quiere relacionarse con la Unión Europea, debe poner fin a la ocupación de Chipre. Así de simple. A lo largo y ancho del mundo, la Unión Europea se vanagloria de sus tareas de prevención, consolidación de la paz, resolución de conflictos y crisis y estabilización. Pero continúa dejando que el pueblo cipriota, dentro de sus propias fronteras, viva bajo una ocupación. Tener un papel clave en la resolución pacífica del conflicto cipriota sería un ejemplo de buena diplomacia que la Unión Europea no puede dejar de pasar por alto, ya que, tal como confirma la estrategia global, la consecución de una paz sostenible dice ser un elemento fundamental de la acción exterior de la Unión Europea. Si la UE se implicara realmente en la solución de esta situación, habría un incremento en la credibilidad de la propia UE, al respetar el derecho internacional. Pero además es cuestión de seguridad. A la Unión Europea no le conviene tener un conflicto dentro de sus fronteras, una ocupación de uno de sus países miembros, que genera no solo la vulneración de los derechos del pueblo cipriota, sino que también genera una gran inestabilidad en la región. Turquía es, indudablemente, un riesgo para la seguridad en la zona, con su política militarista agresiva. Toda solución al problema cipriota debe respetar el derecho internacional, y en especial las resoluciones de Naciones Unidas, empezando por la resolución 550-84, que reclama la devolución de la ciudad de Famagusta a sus legítimos ciudadanos. Me gustaría aquí reafirmar el compromiso de mi partido en la defensa de la integridad territorial de Chipre, y así lo defenderé en este Parlamento y ante la Comisión de Asuntos Exteriores, cada vez que tenga ocasión. Y no aceptaremos la entrada de Turquía en la Unión Europea, o que se continúen los acuerdos con Turquía mientras prosiga la ocupación militar de este territorio europeo, ya que la retirada total de las tropas turcas de la República de Chipre debe ser condición sine qua no para las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Desde la UE debemos apoyar y trabajar por contribuir a alcanzar una solución satisfactoria que lleve a la reunificación del territorio, y que beneficie al conjunto del pueblo cipriota, tanto grecosipriota como turcosipriota. Debemos señalar el desorden en el derecho internacional que genera el incumplimiento de Turquía de las resoluciones de las Naciones Unidas, y la Unión Europea que desempeñe un papel de presión en las instituciones internacionales que conduzcan a la reunificación de Chipre. La agresión turca solo se detendrá con la reanudación de las negociaciones, y desde aquí, desde el Parlamento Europeo, se deben denunciar las acciones provocativas turcas en la zona económica exclusiva de la República de Chipre. Estas acciones demuestran la agresión de Turquía, e incrementan los problemas a los esfuerzos por la reanudación de negociaciones encaminadas a la solución de la cuestión cipriota. Solo a través de las negociaciones se llegará a una solución al conflicto, y la Unión Europea debe tener un papel de acompañamiento activo del proceso liderado por la ONU para promover la solución pacífica de las diferencias, empezando por el fin a la ocupación que ejerce Turquía en una parte del territorio cipriota. Ocupación con miles de soldados turcos, pero también con miles de colonos turcos que ocupan en concreto el 37% de la isla. Solo me queda ya reiterar una vez más nuestro compromiso y todo nuestro apoyo, y agradeceros la invitación a participar hoy aquí con vosotros. Y deciros que, pediros disculpas porque tengo que salir corriendo hoy, además de lo que he explicado antes, soy el presidente de la Delegación de Relaciones entre la Unión Europea y Palestina, otro territorio ocupado desde hace ya más de 70 años, y ahora mismo tenemos a los compañeros de Palestina, palestinos, desde las cinco y media en la puerta de la Plaza Luxemburgo, manifestándose por sus derechos, y tengo el corazón partido, estoy con vosotros hasta ahora que he podido, pero tengo que irme con ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.